A ella, nuestra psicóloga de cabecera, a resolvernos los problemas. Hola. Bienvenida, Carlita. Qué bueno, ¿eh? A ver, ¿cómo estás? La lista. Acá tengo a los míos. Y los míos están todos acá adentro. Este es mi libro de problemas. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer venir siempre. En estas vacaciones vine bien custodiada. Viste acompañada. Sí, por lo menos vi que te traía la matera. Sí, sí, sí. Hay que levantarlos en vacaciones a esta hora. Una crueldad, una crueldad. Pero bueno, venimos a hacer unas cosillas. ¿Con qué venimos hoy? De mano a mano. Hoy vengo con dos recomendaciones. A ver. Con dos recomendaciones filmatográficas. Sí, está bien. También te iba diciendo era como es por acá la palabra. Que justamente tiene que ver con esta película que está arrasando, ¿no? El récord, la más taquillera creo que de la historia, Intensamente 2. Intensamente 2, sí. Y una serie de Netflix que se llama Ni Una Más. Son lo primero que quiero hablar, que tiene que ver con esto. Cómo ir descubriendo el mundo adolescente que empieza en la pubertad y allí tenemos a Intensamente. Y cómo es el mundo adolescente a los 17 años con toda su realidad y su crueldad también, que es esta serie Ni Una Más. ¿Por qué hago esta diferencia de edades? Porque esta es una recomendación para que nosotros, los adultos, podamos descubrir ese mundo, podamos ver, tenemos esta posibilidad de ver desde estos lugares tan gráficos cómo funcionamos. Cómo funcionamos en la pubertad. Todas esas emociones que nos atraviesan absolutamente a todas las personas. Es una película para toda la familia, ¿sí? Total. Yo fui con mi hija también de 7 años y la disfrutó. La vamos entendiendo más a medida que llegamos a la pubertad y los adultos. Pero Ni Una Menos es una serie para ver, es más 16 años. Entonces, ahí, quería empezar por acá para que justamente no es una serie para ver con una pubertad de 12, de 13. Es una realidad que se vivencia más en otra edad, ¿no? Entonces, es como, esta es una recomendación para que vean en familia con estas edades y sobre todo los y las adultas podamos tener esta mirada, ¿no? Es como entrar en un mundo donde o nos olvidamos porque la pubertad fue allá lejos o también fue en un momento donde no estaba tan habilitado esto que sucede. Y estas son las imágenes de Ni Una Más, que justamente ahí ven el cartel con el que empieza, ¿no? Es una serie española que realmente la recomiendo porque aquí vemos de la adolescencia las relaciones tóxicas que tiene una de las chicas con su novio, vemos abuso sexual, vemos lo conflictivo que son el tema de las redes, cómo se siente abuso, o sea, cómo se vive el abuso, ¿no? El abusador desde las redes, el acoso desde las redes. Entonces, hay un montón de temas, discriminación, drogas, y también este momento en el que necesitamos, ¿no? Pertenecer, ser parte, divertirse, tomar muchos riesgos, conflictos en la familia, sobre todo de esta chica que es la adolescente, Alma, con su papá, que realmente el padre no entiende qué es lo que está pasando con su hija. Entonces, realmente, y hay muchas cosas más que seguramente en este momento me estoy olvidando, pero es impresionante cómo va mostrando, también en un hilo muy tierno y maravilloso, que es el valor de la amistad. Sabemos que en esta etapa, la pertenencia, encontrar amigos, ¿no? Cómo salir de esa niñez y de la familia hacia el mundo, este más exógeno, ¿no? El mundo hacia afuera, con otros vínculos, encontrando grupos en los cuales ser parte, encontrando amistades. Entonces, justamente, una amiga defendiendo a otra cómo se mete en una cruzada tremenda, desde una valentía impresionante. Entonces, vemos tantas cosas de la adolescencia allí, en esos 17 años, que realmente es muy importante que los adultos veamos para entender, porque incluso es una adolescencia, vuelvo después a intensamente, donde hay emociones que todos fuimos transitando, pero hay unas realidades hoy, aquí y ahora, que son tan diferentes a las que estábamos antes. No podemos seguir con el discurso de mi época, era distinto, yo no miraba tanto el celular, yo no salía a tales horas, yo no contestaba así, yo no hacía esto, yo no hacía el otro. Me parece que es realmente importante, porque lo que ven ahí tiene una crudeza importante, es fuerte, pero es. Hay que involucrarse. Es y hay que involucrarse como adultos. Eso con respecto a la serie y con respecto a la película. Esto que bueno, que ya muchas veces... De la película la vieron. Yo no la vi, la voy a la ver el sábado, si todo sale bien. Bien. No me spoileé. No, no, no. Pero la idea justamente es, ¿qué pasa? Nos pasa todo el tiempo y seguramente escuchamos a los psicólogos decir, bueno, de la niñez hacia la pubertad, hay una etapa así que se barre. Claro, porque intensamente uno es de la niñez. Claro. Amo esa película, me la sé de memoria. Y esta es, ya, la protagonista, que es adolescente. Cuánto cumple 13. Cumple 13 y ahí como, no, como que mágicamente sopló la velita y pasó todo esto. Esto puede pasar a los 11, a los 12, a los 13, ¿no? Es como más, más, menos la edad. Llegan nuevas emociones. Exacto. La edad donde llegan nuevas emociones y las otras parecen arrasar, ¿no? Todas estas, esto que había conformado, que nosotros creemos que era la personalidad de nuestros hijos, es esto que sucede, que decís, ¿cómo abrí la puerta y era este monstruo? Acá Mateo nos preguntaba recién desde el control, dice, ¿qué pasa que no está la rebeldía? O sea, la rebeldía es una emoción o es un comportamiento. Y es el comportamiento propio de todo lo que viene. Porque no aparece en la película, ¿no? Pero a mí me queda la duda si es una emoción o es más un comportamiento. No, por ejemplo, en la película sí se ve un comportamiento de la primera vez que Ashley, que es la protagonista, le contesta a su madre. La madre viene toda así, amorosa, y te contesto, espantoso, como pasa en otras oportunidades, un portazo, una... No, esto es como lo que sabemos que sucede, y que nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ayer era tan buena, tan divina, tan buena, tan no sé qué. Y hoy me está esto, ¿no? En el comportamiento de la rebeldía, que es necesario, o sea, sabemos que tenemos que atravesar lugares, que a veces perdemos la paciencia y es natural, padres, madres... Entonces es un comportamiento resultado de algunas emociones. Exacto, de todo esto que se ve en la película, que es como... Se barra, se barre todo y empieza a dominar la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad. La ansiedad es, en la película, algo que marca, que ahí, por eso voy a esto, es para conocer, ¿cuáles son esas nuevas emociones que aparecen en la pubertad? ¿Cuál es el lugar de la ansiedad? Que a veces estamos todo el tiempo también como mirando la ansiedad de nuestros hijos pubres y adolescentes, y hay que mirar también para acá. No, somos el espejo, sí, obvio. Hay un episodio muy fuerte, muy fuerte en el sentido de que está hecho para que toda la familia lo pueda ver, pero donde, por lo menos interpreto como psicólogo, que es un ataque de pánico. Entonces es la ansiedad con los controles, descontroles de las emociones y totalmente descontrolada. Entonces, realmente creo que es una película que atraviesa las emociones de todos, pero sobre todo nos recuerda por todas esas emociones que están atravesando estos niños, niñas que se van transformando en esta pubertad y se van, ahí sí, encontrando una verdadera personalidad, que ya no es esa magia maravillosa de la infancia. Y acá hay un papel fundamental de alegría que realmente es muy enternecedor. Aparece muchas, aparece por supuesto el aburrimiento. Y ves, hay aburrimiento tirado con el celular. Me aburro, si no estoy con esto, si no tengo el celular, me aburro. Entonces también lo ves. Me encantan los mecanismos que tiene esta película para explicarte cómo funciona la cabecita de la gente. Es fascinante. Y se vuelve a usar también en las emociones de los padres. Sí, son como flashes que dan la sensación de que en algún momento, por favor, hagan una para nosotros, especialmente, aunque estamos atravesados por todos. Lo que pasa, digo, yo la fui a ver hoy en la película. Son emociones que tenemos todos, a cualquier edad. El tema es que la diferencia... Es el orden en el que van apareciendo. O cómo la gestionamos, ¿no? Y es justamente en una edad en la cual la inexperiencia y la inmadurez todavía no la habilitan a gestionarla de determinada manera. Es esto, cómo hay una personalidad que Alegría quiere mantener y sostener. Alegría es protagonista aquí. Y realmente, ansiedad ni que les cuente, pero tiene algo bien importante que es esto. ¿Qué pasa también en esa barrida y en esa infancia así, tan dulce y tan maravillosa, cuando llegamos a esta etapa de la pubertad? Y perdemos un poco la alegría. Y eso es parte de lo que se ve ahí, que es muy enternecedor. Y ahí es donde miramos también como adultos. ¡Ah, cómo he perdido la alegría! No sé que perdemos la inocencia también, ¿no? Entonces, en esta cuestión donde Alegría todo el tiempo intenta que las creencias de esa niña sean, y esto corresponde también mucho a esta sociedad en la que vivimos con una felicidad tóxica tremenda, y como padres nos pasa eso. Queremos verlos bien, alegres, contentos. Y hay etapas donde vamos perdiendo eso, pero para recuperar otras partes nuestras, para ver otras partes, recuperar. O sea, en realidad se están formando nuevas partes nuestras, y sobre todo integrar, como hemos hablado acá tantas veces, ¿no? Abrazar todas nuestras partes. Todo eso está en la película. Yo te juro que la veo y es como una joyita para que todos puedan como entender esto, que la magia de esto de encontrar la alegría de la vida, el sentido de la vida, no está en que alegría ponga y ponga los mejores momentos de tu vida. Y que todo sea perfecto. Es empezar a ver el todo. Y cuesta soltar, porque pasa una etapa y el niño que fue no está más. No, y parece en un abrir y cerrar de ojos, porque es tal cual. Abriste la puerta y es otra persona. Hay que aprender a soltar también, ¿no? Hay que aprender a... Y sobre todo esto, esta película nos muestra eso, ¿no? Si realmente podemos ver el valor que tiene, de que nos está mostrando que esto no es personal, no es que nos odien, no es que los criamos horribles, no es que, ay, los valores que tenía ya no los tiene. Es que está barriendo con todo eso que es necesario, es un mecanismo psicológico fundamental y necesario para que después puedan integrarse esas otras partes que nos hacen a todos nosotros. Cuando hablamos de, ay, la claridad y la oscuridad, las sombras, las luces, estas cuestiones de la polaridad son parte de todo lo nuestro. Lo que tenemos que hacer es transitarlo de esta forma. Y como lo hemos dicho tantas veces, las emociones están todas, para todos. El tema es cuánto tiempo lo voy a sostener. Eso es lo que daña. Entonces, ansiedad, no la sacan a patadas cuando recupera el control todas las otras emociones. La dejan ahí porque saben que es necesaria. Y hay que abrazar todas las emociones, ¿no? Todas. Y que vayan como en esto, ¿no? Vayan circulando, las vayamos habilitando despacito. Recordándonos rápidamente el libro. Quiero recordarles lo siguiente, que este libro está en la librería. Tengo una alegría enorme. Entren a arroba carlalorenzok. Aquellos que no me estén siguiendo todavía y los que estén siguiendo estén atentos. Hoy abro un canal en Instagram que por ahí me es como, oh, vamos a generar ahí. ¿Un canal de difusión? Un canal de difusión. Para que pueda ir llegando, ¿cuál es el caminito del libro que nos va llevando a talleres? La presenta, encuentro físicos en distintas partes. Así que para que estén informados les voy a pasar todo por ahí. Y el próximo 25 de julio, lanzamiento en Fundación Verde, donde vamos a cantar, a mostrar el libro, a presentarlo con Alita Menéndez que va a ser la presentadora. Así que estoy muy contenta. Gracias por este espacio. A vos. Y les recomiendo eso. Adultos, miren por favor. Niños, miren intensamente con toda la familia. Y por favor, ni una más con mayores de 16. Gracias, Carla. Un placer.